Cuando me enviarás las fotografías. Ella espera. Él anhela mi imagen. En otro lugar, en un pueblo llamado Caldas de Mumbuy. Soledad espera a un marido que tampoco regresa. Armand le escribe largas cartas desde Francia los domingos. Ella las lee bajo la luz de las velas. Sus hijos la escuchan, aunque no entienden nada de batallas. En el pequeño café del pueblo hay una gramola y tocan muy a menudo una canción, francesa naturalmente, y cuando la oigo siempre es como si fueras tú quien está cantando. La canción dice así. Quiere decir, yo esperaré de día y de noche. Yo esperaré siempre tu retorno al hogar. Yo esperaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!